No me gustas, no me gustas nada Hay mucho más, por andar sal No me gustas más, no me gustas nada Ya deje de ir, estoy liberada No me gustas, no me gustas nada Hay mucho más, por andar sal No me gustas más, no me gustas nada Ya deje de ir, estoy liberada No me gustas, no me gustas nada Hay mucho más, por andar sal No me gustas, no me gustas nada Ya deje de ir, estoy liberada No me gustas nada No me gustas nada El amor, el masaSP Playboy No, 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 no Deja entrar, para mí no pasionar Así prefiero que pierdo historia Hay varias opciones, tal vez me las mías Arriba y abajo, depende de mí Respiro, cargando, quieto y frenzazo No te conozco, es mi vida No te conozco, no te conozco Ex del amor, puesta y con hielo Y vete de aquí, no me aguanto ni a ver dos Dejarte entrar para mí no funciona Así prefiero, prefiero, yo estoy Hay varias opciones faltando en la mesa Arriba y abajo, depende del día Vestido, crachado, no quiero regresar No te conozco, es mi vida Y me encuentro contigo No te conozco, no te conozco No te conozco, lo que te conozco Ves, siento mis días, me siento bien rica Y empiezo a temblar, no puedo respirar Me paro de aquí, me siento hasta el miedo Alguien me está a mi huevo, es muy pronto volver Me calvo y me siento, ya empiezo de muerto Y esto es lo mejor, no me entiende de nuevo Y no me entiende nada, estaré equivocada Y mira hacia el frente, estoy despegada Ves, te amo, me estoy, me siento bien rica Y empiezo a temblar, no puedo respirar Me paro de aquí, me siento hasta el miedo Alguien me está a mi huevo, es muy pronto Ves, te amo, me siento bien rica Y esto es lo mejor, no me entiende de nuevo Y no me importa nada, estaré equivocada Y mira hacia el frente, estoy despegada No me gustas, no me gustas nada Hay mucho más, por alcanzar No me gustes más, no me gustas nada Ya vete de aquí, estoy liberada No me gustas, no me gustas nada Hay mucho más, por alcanzar No me gustas más, no me gustas nada Ya vete de aquí, estoy liberada No me gustas nada 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 No me gustas nada